La Argentina es originario prácticamente en los Andes, tanto en el lago boliviano como Perú y también norte argentino. Los incas tenían como un alimento muy sagrado y muy nutritivo para la alimentación de sus familias. Pero a la llegada de los españoles ha sido desplazado, porque los españoles pensaron en ese momento que va a ser difícil la conquista si es que no desplazan este alimento que era importante para ellos.